Me da 40 y yo le doy el pelo. Ah, no, es la sarca. Está buena, está buena. ¿De qué? Usted me da 40 y yo solo le pago 20. ¿Y por qué él me ha peinado y dice que ando rara? Sí, mire, cómo usted mira. ¿Te pintaste el pelo también? Ah, ya me lo pinté hace como unas semanas. Pues sí, te vi cuando estabas pintando. Ah, estaba en el iPad. No, entré, o sea, pasé y vi que estaba pintando el pelo. Qué feo de pintar el pelo. Hablando del iPad, en vivo. ¿Se acuerda la otra vez de que a alguien le mandaron un reto de que se comieran no sé cuántos agujeros con agua caliente? A vos. Ya hace tiempo. A vos y a la Andrea, ¿no? Ah, creo que sí me acuerdo. Sí, a vos y a la Andrea. ¿De padrino? Sí. Ah, pues sí me acuerdo. Ah, pues sí se acuerda. Ajá. Entonces aquí le mandan el regalo. ¿Hay regalo, pues? Hay regalo, hay recompensa. ¿A Andrea? Sí. Ya tenemos. Andrea, por haber cumplido ese reto que no es cualquier cosa, él dijo, hasta yo me estaba quemando con eso. Aquí te mandó. Otro chile. Un rojito. ¡Huela! Y a vos, Miguel. Y a vos. Gracias, padrino. Un rojito. Un rojito. Un rojito. Un rojito. Un rojito. Un rojito. Es que el pobre diablo, así le pone reto de Chile, está bien el padrino. No, pero lo que le pone conmigo, si se los paga. No, pues sí, pero con rojito era. Un rojito. No, que bonita tenía Andrea. Andrea, vos dijiste que cuando tuviera dinero, yo me iba a invitar aquí en Ataco, ¿verdad? Padrino, un rojito con la salta. Ah, bueno. Ah, pues a mí también, mi amiga. Padrino, no era mi amigo, mamá. Mi amigo, usted nunca me invitó. Mira, cama. Cama. ¿Qué? ¿Qué me iba a decir? Dígame. Tenemos un amigo que llama Eriguana. Ah, sí, es cierto. Usted y yo, ¿verdad? Lo conocen, ¿verdad? Ah, pa. ¿Qué dice? Casa de Graciela, hotel, boutique. Es como... Se ve fina. Hola, Eriguana. Ni se la mayoría que andan a Ataco por si... Tenemos hambre, Pedro. Por si quiere acordar de ella, gracias. Van a renovar todas las calles, ¿verdad? Sí, estoy viendo. Ajá, bien fácil. De piedras la van a hacer. No, cama. No, siempre empregada, empegrada, va. ¿Por qué se pidió, no yo? Pero... No, yo no, yo pedí por vos. Ajá. Porque en realidad te va a mandar a vos, no a mí. ¿Qué valor? ¿Qué valor? ¿Te dieron pasar, va? ¿Va? ¿Va? Si me manda a mí, lo invito a una rigua, va. Va chivo. Abre una rigua. Mi tacado, una desgraciada, no se atan así. El nuevo Ataco. ¡Guau! No, el nuevo Ataco, el nuevo Parque. El nuevo Ataco. Cama, de verdad, de verdad. Solamente que sí. ¿Vale la pena venir? Ajá, lo re... ¿Cómo se llama? El parque. Lo han renovado. El parque renovado. Y sí, valió la pena esperar tantos meses para ver esto. Sí, porque ya tiempo decían, vamos a ir, vamos a ir. Y nunca. ¿Vale algo, Cama? Este parque se me hace conocido. Solo quitando eso y... ...pregido frente así al parque de Sonso. No, hombre. Por esa cosa. Por el kiosco. No, no lo conozco, quiero decir. Ah, me parece que este cama aquí es. Pero está bonito. A mí ya me he invitado desde cuando recién lo abrieron. Es, Benítez para Ataco, me dijeron. Pero no, muy público le dije yo. ¿Quién te invitó ayer? Muy público le dije yo, ah, me ven. Se acuerda cuando venimos, que la mexicana vio que estaba abierta. Ay, todo es el labio. Ay, todo es el labio. Ya de un día hicimos un viaje solo por venir a ver el parque remodelado. Y venimos llegando y un montón de láminas. ¿Cuándo la mexicana vio? Ajá. Y me dieron una gran parranda a la mexicana. Me hubiera preguntado a mí. ¿Había está a tiempo? Yo sí estoy aquí. No sé. ¿Cómo está a tiempo? Ajá. A mí no te me gusta cómo miran a flores. Fíjate que está chivo. ¿Qué dice? Concepción de Tanco, Concepción de Taco. Así dice. Ah, está también remodelada. Ay, María. Oh. ¿A quién, para esta fecha fue que encontrábamos a su amiga? No, fue... Fue como en los farolitos de Taco. ¿En los farolitos de Taco? ¿Qué dice mi amiga? Ajá, la renovada. Ay, no, me deshice de una y vino la... Ay, no, Dios mío. ¿De qué? Qué cosas de la vida, va. ¿De quién está hablando? Enfoca el parque. ¿Aquí la conocieron? ¿Qué olos que vamos viendo? Bueno, vos lo vas viendo. Miren, miren, miren allá. Esas flores de Ibe. Pero fíjense que han podado todos los árboles estos, va. Esas de Ibe. Qué chuladas. Pero miren, estamos por aquí, veis, es bien bonito. Y aquí no hay nada. Yo viendo comida, miren. ¿Aquí están de aquel lado? Comida express, dice. No, pero yo digo comida así como de pupusitas. No, están de aquel lado y aparte de él. Levante la mano, ¿quién desayunó? Nadie. Vaya, por majes, porque la comida ahí estaba. ¿Va, Ibe Mari? Ey, qué bonita. Permiso, permiso, qué bonita estas flores. Boca abierta. Boca abierta. Se llaman Imbari. Siempre que Imbari se le con la boca abierta pasa. No, por eso. Mueren a flores. Oíla, pues. Mueren a flores, tí, sí. Pero a ver, solo son de lo fresco. Porque a Jan sí le gustaría llenar flores. Hablando así de lo que vale. La flor es la de otro planta. Sí, la de otro toque. No, no te lo fresco. Porque este jardín no estaba antes. Todo esto, a ver, decí. Este gran espacio. Esto no te lo fresco porque allá en Navarra hay, fíjense. Ah, ok. Ah, entonces definitivamente. Sí, en la empresa. En la casa de Jan sí. En la casa de Jan sí. No, ¿por qué no le va a pegar? Yo soy una flor. Hijo le da un fuerte. Usted dice que quién desayunó. Yo desayuné. No, pero yo dije que no desayunó por majes. Yo desayuné. En realidad hasta... Yo desayuné. Los anduvimos para que desayunaran. Yo desayunaría y me dijeron. Julio le tragó todo. Mentira. Ey, sapo. Porque a sapo le dio cuatro pupusas. Le dije yo, allá vamos a necesitar. Y quizás habló y se las comió. Esgraciado. No. Mira, están los chuchitos. Venga, por aquí. Gordito. Están los chuchitos. Ya no chuchos secos. Seguramente. No, sí está bonito aquí. Es que ya los llevaron la perrera, los engordaron y después volvieron a poner aquí y ya los modelaron. Prácticamente, ¿cuánto tardaron para hacer esto? Como un año. Como un año. Como un año, sí. Estuvo cerrado mucho tiempo. Pero lo que renovaron fue nada más. No fue mucho. Fue como el centro del parque. Y ya no hicieron eso, que no estaba. ¿Qué cosa? ¿Esa puente ya estaba? Sí, ya estaba. Ya estaba. O estaba en otro lugar, pero... Era así grande, ¿verdad? Sí. Remodelada está. Era más... Era más... Era más grande. Yo quería que una máquina vieja. Sí, que la señora era. Y la señora era. ¿Aca? Lo que no remodelan es la alcaldía. Es lo mismito. ¿Qué le ves feo? Esos así, da mal aspecto. Viejo, no hay plata. Hubo puchica, hay un pino aquí. ¿A qué le van a hacer los que tiene ya? ¿Pero cuándo no está? Con chinga, ¿vale? Ya había venido con chinga. ¿Sabes con quién vine la primera vez? Con mi papá, él y él me trajo. Por eso. Vécame la pupusa. No, pero un pupusa más de calle, quiero yo. Pupusa callejera, pues. Pupusa callejera, pues. Sí, aquí para arriba. ¿Por las finas al comido, va? Pupusa de la esquina. Pupusa de la esquina. Pupusa de la esquina. De la esquina. Eran buenas esas. No sé. Pero la Jennifer no come así porque el de este vomita. Ah, bueno. Ve que no coma, yo sí. ¿Qué aguanta hambre? ¿Qué tienes? ¿Qué aguanta hambre? Caja, también. Mujeres lindas. Mire, 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 será que... Ay, gracias. No tiene valor de ir a cuentearte la del diablo. Así como a la más señora. Andan solas, solteras. No tiene valor de saludarlas. No, no tengo valor. Sí, sí, tenés. Sí, le voy a dar una foto de usted. Ahí te puedo decir. Más que mire cómo anda. Yo le dije a la gente, no. Disculpe, ¿y aquí a dónde estamos? ¿Por qué? Es que me perdí en su mirada. Ahí venden pizza. Pero cómo hambre vos. No tiene valor de decirle, chicas, por qué tan solas. Ahí venden pizza. Es que no. Quizá porque es con... Diablo, ¿qué te está pasando? No, sé, respeto a tu voz. ¿Con quiénes? Con bichas sí, fregaras. Pero con personas así ya no. Sí, son bichas. No, es que tengo miedo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le digas a Marlon? Pero como hombre... No, es que tengo miedo. No, es que es imposible. No, pero es que es el diablo, el diablo. No, es que tengo miedo. ¿Por qué? Porque fíjese que, o sea, cómo están las situaciones ahora. Por cualquier cosita, vio. Ah, te mandan, va. En cambio una bicha... No, pero... Bueno, sí, tiene razón. Mujer como él. Ajá, usted puede ir a la miel o se siente identificada. Pero un hombre así, pues... Ay, no, qué... Qué vulgar. Me está acosando, dice. Sí. ¿Puedo hacer una gracia ahorita? Ay, bueno, ya lo... Ay, ya lo debo decirme. No, pero saludarla respetuosamente puede. Ah, ay. Como por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, jóvenes de ambiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ves que son de mí. Ay, qué mal que es guapo, pues. Ya ahí se le borró la sonrisa. Anda presentate, me dicen el diablo, nomás. Mucho gusto. Sí, se imaginé el diablo. Primera vez que visitan a Taco o algo así. Una conversación normal, diablo. Aquí van a estar ahorita. Espérate, espérate, hay que ver si... ¿Qué te conté esto de Eric vos? ¿Tenemos nada? Nada, todavía. Miren, tenemos... Son relato. Son relato. Ya le escuché a mi mamá y María. Es que cuando andan así como, como noche de chicas. Porque si se ve, si se ve, si ve andan solas. Andan solas. Entonces, cuando andan así como. O era que chivo este palo, me no lo haya visto. Este amate, va. Lo bueno es de que... Voy a conocer los palos de la delicia. ¿Por qué estás amate? Mira, qué chivo este palo. Bueno, vos sabrás lo conocen. No, fíjate que... Amiga. No, pero es que yo... La mexicana donde te ataco me va a decir, no, pero ya está con acanaco. La muchacha, él es africano. Fíjate que de aquí ahorita no conozco ninguno. Palo. Sí, no. Este sí, porque te amate. Y ya fueron ya a Oriente, pues. Han venido a Estados Unidos. ¿De dónde viene? No, de México. Son tres salvadoreños y una mexicana. Ah, mexicana, de verdad. ¿Qué es la mexicana? Comparemos a esa mexicana. Ella mexicana. Mexicana de México. ¿Mesicana de México? Comparemos a esa mexicana con la mexicana. ¿Qué es la味icana de California? De Quintana Roo. De Quintana Roo, de Quintana Roo. pero pero si ya cayó algo pero aquí urinar el salvador pero ahorita voy tres segundos ahorita hoy ahorita ya